Es la boda del año en la ciudad de los costosos matrimonios y voluminosos regalos. La tierra donde a nadie le tiembla la mano a la hora de sacar la billetera para obsequiarle a la novia miles de dólares en efectivo. Donde el padrino saca pecho llevando decenas de cabezas de ganado y los padres de los recién casados no pueden quedarse atrás. Se acerca, se acerca el regalo matrimonial de los padres de Doña. Como lo acaba de escuchar, don Zacarías y doña Ana le dieron como obsequio de bodas a su engreída Yoli este camión cero kilómetros. Ah no, la familia del novio no podía quedar mal parada. A punta de zapateo y al ritmo del Santiago ingresaron dos carros más. Si con tres carros de regalo usted se siente afortunado. Imagínese lo que podría hacer con dos vehículos más luego de dar el sí. Además, el primo Buenagente de la familia y sus hermanos también se hicieron presentes con este detallito sobre ruedas. Sí, el quinto carro de la tarde. Porque se viene el lindo regalo de los hermanos Matos. Para donar a los bichos. Alguien que es hermoso y se hizo malo. El padrino de la novia le demostró su cariño llevando a Frecia Linda y a Rosita a la fiesta. En un matrimonio huanca que se respete. Sobran las cajas de cerveza y los billetes de dólares. Desfilan prendidos en los sombreros de las damas y en las mantas de los caballeros. Mientras los invitados bailan al ritmo de las tres orquestas que contrataron para la fiesta. Estas señoras guardan el dinero y anotan en un cuaderno el valor de los dólares. A la novia le toca agradecer el noble gesto con una caja de cervezas. En la tradicional palpa, los distinguidos invitados al matrimonio hacen largas colas para entregar personalmente el obsequio. Y hasta el maestro de ceremonias pide orden. Dicen que luego de ver los regalos de esta boda, Cientos de huancainos han prometido superar con creces el récord. Esperamos nuestro parte.